CREANDO TU MÚSICA VIDEOMÚSIC DE LAS BUENAS NUEVAS No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste No me despreciaste No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Diste todo por mí Diste todo por mí Diste todo por mí Sobrenatural 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 En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron En cada latigazo que te dieron Es profundo Es profundo Y es ancho Sobrenatural Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural